¡Lupita Carrillo! ¡Florecer paisano! ¡Jami Nayara Producciones! ¡Lupita Carrillo! ¡Florecer paisano! ¡Florecer paisano! ¡Florecer paisano! ¡Florecer paisano! Corazón preferido Fuiste mi amor preferido Y no me supiste valorar Te fuiste con otra Y ahora sufres Bandido Y en San Miguel del Faique Para el restaurante turístico El rico Faique Lo mejor de la gastronomía faiqueña De los hermanos Chantas Santos Ay, ay, ay Yo no te voy a rogar Ni aunque me muera por ti Yo no te voy a rogar Ni aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Piensas que voy a buscarte Pero estás equivocado Piensas que voy a buscarte Pero estás equivocado Eres un amor perdido Para mí no vale nada Eres un amor perdido Para mí no vale nada Fuiste mi amor preferido Pero tú no has comprendido Fuiste mi amor preferido Pero tú no has comprendido Ahora te vas con otra Mi corazón que he tenido Ahora te vas con otra Mi corazón que he tenido En vasito lleno La 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 quis ¡Ay, la 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 quis! Ser amigo de hoy y siempre Fernando Neiraguama En Guangaba Palacinoa Para el maestro curandero Hernán García Belén En vasito lleno, sirvo de una copa Amar a la pena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo, mi orgullo es así Brindaré tu nombre, mi amor palacionero En vasito lleno, sirvo de una copa Amar a la pena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo, mi orgullo es así Brindaré tu nombre, mi amor palacionero Shanti, estudio ¿Dónde graban los mejores? Ya 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 Gracias por ver el video.